por ahí gente yo tengo un vídeo donde les platique donde les platique una vez se los voy a volver a contar razón se los voy a volver a contar porque muchos de ustedes son nuevos en el canal muchos de ustedes pues ni siquiera se han dado la tarea de revisar de pasar una revista a los vídeos antiguos verdad que yo tengo de hecho por ahí tengo planeados unas reacciones a los vídeos viejos de los primeros vídeos cuando yo empecé aquí en el canal para que ustedes vayan conociendo pero voy a platicar esta esta noche y luda gente esto yo lo viví en mi unidad en mi unidad hace como unos tres años existía un hoy raza me va a dar miedo porque estoy yo solo aquí luego tengo luz apagado ustedes ven con luz pero la neta tengo la luz apagada la neta me va a dar miedo yo soy bien miedoso para ese tipo de jale para ese tipo de business raza y se los digo y se lo voy a platicar esta chuluda nada más porque ya ya la empecé no pero yo soy bien miedoso para esa para ese rollo entonces había había un un estacionamiento más que nada era como un jonque donde había vehículos que eran vehículos asegurados no vehículos que se habían asegurado en enfrentamientos vehículos que están plomeados que tenían sangre que tenían pedazos de cuero o sea eran vehículos de enfrentamiento pues donde habían fallecido personas o sea de los niños malos pues que habían fallecido entonces mandaban un vigilante siempre había un vigilante en ese en ese jonque y ese vigilante pues tenía que pasearse el jonque estaba grandecito yo que son aproximadamente unos cuatrocientos metros cuadrados donde estaba ese jonque y había un chingo de carro raza yo vi carros de todo blindados no blindados por ahí les platico una chuluda donde está una camioneta una caravan blindada había un jaguar creo era un jaguar blindados esos viejitos carros viejitos un suru blindado o sea había carros que la verdad muchas veces uno ni se imagina son carros que fueron asegurados y gente y una vez fui me mandaron de vigilante más que nada no me tocó sabes que ver cuando nos formaron nos dijeron sabes que tú vas para fulana aparte tú relevas en tal parte y tú sultanito sea yo vas y relevas al jonque no allá donde están los vehículos asegurados y usan la madre que titlan de no sé qué pues ni pex como siempre se me ha hecho pero sea esto es psicológico todo es mental porque prácticamente cuando uno está en las fuerzas armadas raza vive toda la vida de noche todo siempre toda la madrugada o sea siempre te despiertas en la madrugada si estás de vigilante las madrugadas tú solo y todo no y pues pero digo todo psicológico si se me sentí que se me se me hizo chiquito lo que ya les conté entonces pues ahí voy ya llegó y relevo el vigilante sabes que no pues no hay nada me está todo tranquilo no he visto nada ponte trucha me dice porque por ahí anda un zorrillo medio no te vaya a mirar y pues pasando a todo pestoso no pues sí como vale saliste y se fue y yo pues ahí la consigna bueno una de las consignas que me pasó era de que tenía que dar rondines por todos lados de ahí dentro porque porque la misma racita estaba arruñando que el foco que es todo el vehículo no entonces tenías que dar un rondín para que no hubiera pedo el detalle es raza que el ambiente es un ambiente de película porque cuando uno entra gente cuando yo entré yo entré gente a ese a ese jonque al momento de cruzar la puerta así como de película de Scooby-Doo se sentía así como que empezaron a cruzar las neblinas empezó a cruzar la neblina un viento frío o sea la vibra se sentía de los suelos raza no más pónganse aquí como les voy platicando imaginenlo la vibra se sentía de los del o sea fea por todas esas personas que habían fallecido en esos vehículos no entonces pues ahí voy yo con mi ahora sí que con tanto miedo me dio raza que en igual normalmente uno cuando está vigilante usa el arma a la granadera no lo usa o lo usa en el hombro no que en el hombro me la puse modo intervención y en ese tiempo era el G3 pues no más cargue o sea no cargue sino que retuve la palanca y así me llevo el arma la ventaja de bueno si la ventaja pues que el G3 que tenías que decir con seguro no no así que no no disparaba no y el FX el FX creo que hasta carga con seguro y el G3 no o si no me acuerdo cuando tengo chingo que no uso el G3 el caso de raza es que pues ahí la puse retuve la palanca y listo dije se me aparece un fantasmita por lo vuelo regreso donde viene de dos tres plomazos dije por ahí voy a decir las palabras mágicas no que muchos que no les gustaron o que yo sé que son pares este coordinados no pero a veces como le digo se me va el rollo pero le aplico el pum pum dije de volada no el caso es que fui me aventé el rondín gente por ahí por él por el jon que la neta yo sentía la fibra y tan pesado era el ambiente de las razas era un peso que se sentía que yo no aguanté lo único que hice mejor me salí de donde está la puerta principal pues ahí me quedé y yo creo que caminé unos 20 pasos y ahora sí que de lejitos nada más estaba así tirando el lamparazo porque era nunca me había tocado un ambiente tan pesado gente ya que también he estado les digo en cuando estaba desplegado en lugares donde había había pasado algo pues si te toca tu vigilancia en la madrugada y tú solo y siempre tienes que estar al pendiente entonces pues prácticamente muchos que no estamos hecho para ese tipo de cosas paranormales verdad porque porque cuando no piensan pues les digo que es más psicológico porque cuando no piensas en eso por ejemplo yo me levantaba la madrugada y ves así en mi servicio solo gente en el bosque o metido ya en la en la en la sierra no en la sierra donde nada más se escucha el puro sonido del viento de los animales y todo con la luz de la luna o sea algo que parecía la película de la bruja de blair no así entonces como cuando uno piensa en eso pues no te da miedo ya cuando te empieza tu cerebro empieza a trabajar eso ya es cuando se te empieza a cerrar el aquelito y ahí es donde ya empieza a dar miedo gente no ya se las están miras ahí para que no se me paniquen